Saludos de Budapesto, Hungario, soy Stella y la lengua que hablo es Esperanto. ¿Quién es Esperanto? Zamenhof, en el siglo XIX, creó tu lengua artificial que es mi lengua de nacimiento. El lengua de nacimiento significa que mis padres, ambos, hablan a mí la lengua desde mi nacimiento. Y me parece que puedes decir que tu lengua es parte de mi vida. No eres un hobby, no eres una cosa. Y eres una verdadera utilidad para mí. ¿Por qué me usas Esperanto? Entiendo, me usas también porque yo también, porque yo también me usas lenguas, ¿no? Me escucho la música, me escucho la babilidad con mis amigos, escucho o escribo. También trabajamos en este momento en Esperanto, hacemos podcast, y organizamos reuniones de encuentros Esperanto. Podemos decir que la cultura Esperanto es lo que es muy rico en nuestra vida. Estoy muy feliz de tener tantos contactos internacionales. Gracias a la lengua. Y también puedo decir que gracias a la Esperanto, y gracias a lo que creímos con dos lenguas, aprendiendo con otras lenguas, es mucho más fácil para mí. Hablamos la lengua, la francesa y la nederlanda, y todavía planeamos aprender algunas lenguas. Bueno, eso es más largo para mí. Espero que te guste la Esperanto, o que te planeas aprender, o aprender, o aprender, o aprender, o aprender muy bien, y me interesa mucho por qué usas Esperanto.